Ah, no se pone a abrir con VCs. Uy, con MTs. Tienes que ir contando. Qué ratas. Qué ratas, tío. 15.000 MTs. Bueno, este sobre te ha costado 14.000 porque has recuperado 1.000. Bueno. Ah, Pink. Dolor. No he mirado la colección, no sé quién estaba. Eh, no sé. No sé qué, Jones. Walter Davis. Y sé que estaba también el ferry ópalo. ¿Había un ferry? No, ferry no. Fry, Fry ópalo. ¿Qué puede tocar? Vamos a mirarlo así rápidamente. Está, está, Roy Hieber. Hostia, Rudy Gray, la escuelta. Roy Hieber, Walter Davis, Popeye Jones. Oye, si te sale Popeye Jones, ni tan mal. Roy Hieber, Popeye. Y Petrobek también está bien. Si me tiene que salir un pin que valga 2k que sea Popeye Jones. Ojo. No, sí. Ah, Popeye. Confiamos en Popeye. Puede ser Walter otra vez porque como no sé si te lo cuenta como quizás. Pivo, tú sí que vas a ver Popeye. No, no, es Roy. Popeye es 4-3. Luego tienes a Petrovic, Fry, Speya y Eddie Jones como ópalos y a Lance Richmon, a Isaac y Gay como materias. Pero Lance Stevenson no tiene buena pinta, ¿no? Ah, 1.95. El diamante se me iba mal. Iba bien. Habrá que ver. ¿Ópalo? Ópalo. Ha salido en el medio, no había ni emoción. Ya sabía de que era de primeras. Escolta, ópalo. Pella. Puede ser. O Petrovic. No hay villains. No hay villains. Claro, lo único que sabes cuál es es Fry porque es Pivo. Los otros son los tres. Dos, tres. A ver. Nada. Nada. Los entrenadores no lo descartes, vienes al intercambio por si te sale uno caro. Esos de pobres. No. Es que si tengo que estar enviando subastas, tardamos mucho. Hombre, si te sale alguno pa' lo va. A ver si sale ahí, pero si sale esto, repetir. Bueno, y un... Bueno, me envió toda su paz. Bueno, van a valer 2000k. Sí. No vibra nada. ¿Cuántos llevarás, Dani? Es mejor no pensarlo. Tú lo vais disfrutando. No miras ni a las monedas. Tienes muchas, o sea que... En verdad 10 sobres son 150.000. ¡Eh, vibra! ¡Bueno! Opalo. Dale al triángulo, hombre, que te lo descubra. En el juego. Alero, pues Pella o Petrovic, ¿no? Este va a ser Pella, es de los Kings. Que puede Alero, escolta. Creo que dan dos cincos, pero Jacobi. Pero vaya, sin más. Nada. No quieren, Dani. Cuando veo que no hay granadas, es dolor. Ni siquiera le dan un poco de esperanza. Aunque sea el opalote, me boteo un poquillo. Y luego valgan 10k. Ya te están saliendo más que a mí el otro día, eh. Bueno, bueno. Me estás gafando, eh, Iván. Deja de maldecirme. Yo me llevé tres pink. Tres pink en 20. Tú por lo menos llevas dos. Dos opalos. Es que estoy viendo ahí lo que va a salir. No lo voy a decir, pero es que lo estoy visualizando. Uff. Desde que has dicho eso, tú roñas. De nada, si es que... Joder, pues. Si tienes para abrir... Vas a abrir dos millones, tía. Estoy descartando hasta los contratos por 25 MT. Esto es lamentable. Esto no... Claro, es que la estrategia de dejarte todo en un invencible, que pueda valer casi lo mismo que tienes tú ahí... Pues tampoco es mala. Luego veo al Kirpen y el equipo de Clash con dos full héroes y son full primer propietario. Digo, qué asco me da. Aquí de momento no se amortiza ni de broma, eh. No, no. O te sale un héroe mínimo o... Doble pink, ¿no? Sí, que es doble pink casi. Ser daltónico es más divertido porque no sabes... Más emocionante, ¿no? No sabes por dónde va a salir la cosa. No sabes si es ópalo o diamante. Eh, lleva un tiempo que esto ni vibra, eh. No, no. A ver, abriendo 10 materias... Esto es un robo, eh. Sí, eso dije yo en la caja de los superpads de la temporada pasada que me abrí. Digo, abriendo 25 materias alguno me tocará. Eh... Cómo se veía el tiempo que... Más info... 6% pone, eh. ¡Oh, 6%! Pero claro, no se ha abierto 100 sobres. De 100 sobres me tendrían que salir 6. Claro, cuando... O sea, tenías 2 con 4. Cuando gastes más o menos 1.600. 1.700. Te tendrían que haber salido 6 materias. Tenías 2 con 4... Pues cuando te queden... 1 con... Hombre, ya podría haber salido uno por estadística, yo creo, eh. No, por 800. Cuando te queden 800k, te tendrían que haber salido 6. Pero por estadística yo creo que podría haber salido ya uno. Por joder... Si son 6 en cada 100 sobres... Es... Es... Es uno por 20 más. Uno cada 20 sobres. Este vibra es el de 0 que ya no tengo. ¡Popeye! Ah, no. Pues es el rollo otra vez. Pues hay vibral, ¿no? Sí. No, está roto lo de vibral. No, no sé. Está... Lo de vibral funciona como un quiere. Claro, lo mismo te vibra, pero en vez de ser esto es un dinámico. Piénsalo. Más monedas para sobres es el gi verde, sí. Eh... Yo creo que desde que has dicho que no... Mejor que a ti... Todo malo, eh, Iván. Ya es mi culpa. El contra-agafe ese que me has metido ahí... Te hago un contra-contra-agafe. No te va a salir nada. Pero nada. Todo oro es el resto de sobres. Mugre infinita. Venga. 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 No, por... Me diría que haber hecho unas palomitas. Te da tiempo, si quieres te espero. No tengo palomitas, es lo peor. Vaya. Venga. Bueno, esto ya es de mal gusto, eh. Mira cómo se ríe Jordan en el sobre. Sí, sí. Jordan... Está desgobando. ¡Eh, vibra! ¡Oh! ¡Ah, opa! Pero mira, fin y holográfico. Escolta. Pues el que te falta, ¿no? No, va a ser Eddie Jones otra vez. ¿Dónde ha visto Eddie Jones? Sí, es negro. Ah. ¿Qué tiene en la rodilla? ¿Eddie Jones? Eh... A ver. Tiene una tirita. Eh... Enviatelo a... ¡No, hombre! Y eso son si... ¿Lo puedes vender por 7k? Nada, nada. Ahí. Ahí vibra. Otro. Otro Eddie. Ah, no, eh, no. El Petrovich. Ah, no, eh, no. No hay algo por cerrar la colección. O sea, a lo mejor es... No, es Durán dinámico. No. No. Pinche Durán. Justo cuando te digo te pueden salir dinámico. ¡Eh! ¡Ah! Uhhh. ¡Uhhh! Este yo creo que va a ser bueno, nada. Yo creo que este, el siguiente no, pero el siguiente sí, o sea, en dos. O sea, que este son 15.000 y la basura no, pues sacrificamos el paciente. Yo creo que estos 15.000 no van a ser... Que lo pones a nosotros, vale, vale. Toma ya, como gafo de bien, ¿eh? Bueno, tampoco... Escolta otro de Billions, ¿no? Otro más. Para que lo vuelvas a descartar. ¿Ves? Si no lo hubieras descartado, sería un sobre ya. Más 7k cada uno. Da igual, hay muchos. Ah, ya había dicho este. Pues no, bueno, un ping. Nada, no me estirve, eh, tú pondrás algo. A ver. Y si te sale uno vas a parar de abajo. Pero, ¿qué haces? Yo no estoy tocando ni el mando. El mando está en la cama. Y Dani, si te toca, ¿lo vendes o qué? No, yo... A ver. Yo creo que me lo cagaría ya. Pero hablamos solo si es invencible, ¿no? Si no es invencible... Porque, claro, encima los tres invencibles de hoy son caros. Bueno, caros. No sé, Garnet lo compraste por 400. Si, serán caros. Pero no creo yo que ni Donchik ni Jordan lo puedas comprar por menos de un millón. Imagino que Karim también le quieran. Hay todos caros. Karim con 97 de triple que he visto que tenía. Es que hacer mejor colección que esta va a ser complicado. Los superpacks. Yo creo que... Pero si te fijas, quedan 30 días de colección. Y han metido superpacks. O sea, de temporada. Y han metido superpacks de los primeros... De los primeros héroes para que no meterlos todos juntos. ¿Cómo vas de mates? ¿Cuántos materias tienen que haber salido ya, Iván? Eh... Pues a ver. Llevas abierto... Tienes 1,8. Tienes 2,4. Llevas abierto 600k. ¡Ojo! ¡Materia! Vamos. Ahí lo tienes. Dime que es invencible. A la pivot... Ya está. Karim. Va a ser el maestro de la defensa. Karim. Karim. No, no. Karim es pivot. Es la de pivot. ¿No es 4-5 o 5-4? Yo creo que es la de 5-4. Bueno, un Materia, eh. Me voy a ver los equipos porque, claro, yo desde aquí veo la posición y digo Karim. Vale. Mitch Rimmond es de los Kings. Y el Steve Lance de Pacers. Vamos, vamos. Si no es Bulls. ¿En qué equipo sale Karim? En los Bucks. Bulls, Mavericks o Bucks. Pero, ¿cómo sacan a Karim invencible de los Bucks? Bueno, Spurs también. Está kawaii. Bueno, kawaii, es verdad, eh. No hay ninguno que trolle, ¿no? Que digas, es el mismo equipo. No. Sí, bueno. Es la misma carta en versión normal. Sí, bueno. Pero te quiero decir que la versión héroe de cualquiera será más caro que... Durante, Warfog, marcamos ayer un partidazo. No lo vi. O sea, vi el principio, el primer cuarto, con Karim haciendo 26 puntos. En el segundo cuarto hizo cero. Y ya me fui a dormir. Porque acabé reventado los desafíos, la verdad. No tenía ganas ya de nada. Y cuando lo dejé, Iván, a lo mejor 52... No, 61, 59 a lo mejor. Y luego he visto que en el tercer cuarto. Fue rollo 40-20, 40-21 para los Warriors o algo así. Y luego ya en el último cuarto fue un espacio de los Celtics. Hicieron 16 puntos en todo el cuarto. Fue 40-16, ¿no? El último cuarto. Sí, sí, 40-16. Fue una locura. Pero ahora, ya te lo he dicho. O sea, sacando el punto fuera de casa... Y a mí si me meten un Taitun Invencible de base... Me vale. Se firma. Se firma. ¿En serio? Claro que se firma. Además, yo voy a tener hoy a Dean. Uy, igual a todo el equipo. Puedes meter aquí en todos los titulares entero, por ejemplo. O este equipo entero. Uh, el alguien que ganaron los Raptors. Se metieron creo que a los 6 jugadores de los Raptors. Bueno, los pueden meter, pero... Tengo que decir, con que den uno Invencible... ¿Eh? Ah... Me estoy calentando, Dean. Y creo que voy a abrir yo también moneditas. No me voy a quedar con menos de un millón. Ni de coña. Mavericks? ¿Quién había los Mavericks Pink? No teníamos. Es que puede ser... Puede ser dinámico. ¡Popeye! ¡Popeye! Yo soy el Marino, soy. ¡Popeyehones! Claro, es que... Claro, a Isaac no creo que valga 400k. O no lo se, el Ministro de la Defensa... Cuidado. No... Es que... Me imagino que se abra el saco de sobres, pero... Me imagino que los que estén caros son los Invencitos y prácticamente no salgan. Pero los otros pueden salir más, eh. Los héroes no están baratos, eh Bueno, acento y algo, no, tampoco era muy caro ¿Ojo? Bueno, no sé, depende cuál El Giannis héroe está carísimo Este sí que sale Siempre sale a la escuta de los horns, que además hay como cuatro opos Que hay varios que no han salido y siempre sale este Han salido todos, menos Petrovich Y Eddie Jones es la cuarta vez, ¿no? Ah, Frye no te ha salido Y Eddie Jones ya va cuatro veces, o por ahí Te falta Petrovich y Frye Frye ese, me acuerdo cuando le sacaron que evolucionaba Qué clave fue, además De momento un poco decepcionante A ver, Dani, en principio De aquí a las próximas 700k Te tendrían que salir cinco materias más Sí, sí De momento margen hay Se lo voy a grabar, se lo voy a mandar a la de 2k support Y que me explique qué está pasando aquí ¿Qué robo es este? ¿Dónde está 6%? Y dirán, no, otro Popeye Nada, si te sale un Popeye en lo gráfico te lo quedas, eh Lo cambias y te lo quedas Capitán del equipo En el banquillo siempre Te ponen la portada, donde llegué a Jordan y no sale Es que a mí no me ha salido nunca Bueno, sí, miento Cuando me salió Zion Zion era la portada del sobre y salió Yo creo que con 2k4 Es que me hubiese dado para comprarme los dos ¿A qué dos? A Jordan y a Donchick Ah, pero si es que a Jordan para llevarlo de 2, eh Pero yo creo que con 2k4 se quedaba, obviado El primer día seguro que hay un montón Si me compro al Donchick impensible este, ¿vendo a Simmons? ¿O qué hago con Simmons? ¿Lo meto de 4? De 4 no lo llevaría, porque me ha tirado muy rápido O sea, además que vas a sacar a Novitski ya en Bid, no tiene sentido Claro Y tenías rogando No, de suplente, no Para llevar la de 4 yo le vendía, eh Pero puede llevar de base suplente Le lleva una racha otra vez, que no Yo no digo nada, que luego es culpa mía No, no, tú ya lo has dicho todo Pues me partí nadal porque he reflexionado Al ritmo que iban digo, estoy, no acaban nunca A ver, al ritmo que ibas abrigo Yo digo, hoy no hay copa ni le voy a poner a Iván Mira, mira, Iván, hoy esto me ha acabado a las 2 de la mañana Ya va un millón, no creo, eh A ver Más o menos Sí, ¿no? Eh, sí, incluso un poquito más Si tenía 2.4, sí Si tenía 2.2, todavía no No, era 2.300 y algo, creo Entonces, sí Hiciste la mejora de TOTS de la liga francesa Sí, me salió el peor Me lo voy a hacer yo ahora desde el móvil Me salió el Klaus No es el peor Sí ¿Cómo que no? El que menos no ya tenía, era Mejor ese que el portero Sí, bueno, el portero es que además ya la tenía Me hice al, al de A unos que me tiraron en En plantillas Al Gauri Va bastante bien Y el fin de semana ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Materia? Y el fin de semana Para hacer algo en lo del online ¿Cuántos paroles tengo que ganar? Para que me den un jugador A ver Para que te den rojo sí o sí De... Solo de la... Es que te has hecho El full champion en la peor semana En los de la italiana Que son los más pochos Bueno, pero ¿Qué tengo que hacer para que me den uno? Me digo cualquiera Aunque sea 14 Si haces 14 Solo te dan de... Tengo que ganar 14 partidos Sí, a ver Puedes ganar los que sean Y cada derrota Te pone a lo mejor 3 TOTS Máximo media 90 O... Te va poniendo cosas ahí A ver, rojo vas a sacar igual No hagas lo que haga Lo que pasa es que algunos Si ganas muy pocas Pues tienes un máximo de... O sea que 13 partidos Hay que ganar de cuántos? A ver... De 20 13 de 20 Busca bastante eso Se me va a complicar ¿Cuánto paroles mejor Dani? Tú gana todos los que puedas Sí, sí Pero ganar 13 de 20 Yo creo que eso no depende de mí Depende de los que ojo que sean los rivales También Pues la otra vez me puse así como... Empecé todo bien No sé, empecé como a 4-2 o por ahí Eso luego fue... El T-S-99 Pero aparte del 99 Es que lo demás no bajaría el 97 No sé, es un equipo enfermo Pero muy enfermo Hombre, es el tío que lleva jugando todo el año Sí, bueno, pero yo creo que hay equipos que jugando todo el año Y no son tan infernos, eh Y así equipos Ya ninguno tengo como ese Pero bastante buenos Y ya dije, uff Dije, ya estoy dentro Tampoco quiero sufrir aquí innecesariamente Otro ping Kawaii dinámico Bueno, a ver qué me toca a mí, Dani ¿Te imaginas un Mbappé? Tendría que volver al FIFA Te vas a ver un francés Hay unos francés arrañosos Posición a... Me ha tocado el portero, la font Bueno Era el 94 de media por ahí, ¿no? Al menos A ver, que si lo metiese en mi equipo Tampoco... Bueno, no tenía mal, ¿no? Tú tenías a este al... A ver, sí, yo no juego Bueno, yo solo puedo mirar Bueno, pero... A ver, le podría... Le podría meter, sí Pero se me quedaría sin química El... Esto me dice a ser... Tongo ya ¿Cómo que es por el geor dinámico? Toma ya, eh Uno de 100 ya Esto es lamentable No, como se quede sin monedas Dani deja el juego No, no la he de instalar Lo dejaré para algún día Hacer menos desafíes poco a poco A ver, será que ya voy jugando menos Pero... Es lo hago todos los años Y voy jugando menos ¿Has visto quién va a ser La nueva skin del pase Siguiente del Fortnite? Eh, no, no he visto nada del Fortnite Darth Vader Uff, no sabrá qué hacersele entonces Darth Vader e Indiana Jones Ahí se vuelve a grinder Como con el Spider-Man Ese me parece la pena Ese se le saca, vamos Ese se le saca Están a la conas de Obi-Wan La habrá metido por eso Yo lo único que espero Es que las skins alternativas Estas de bonificación En vez de ser un Darth Vader dorado Sea Anakin sin el traje de Darth Vader Dropping Sería lo suyo ¿Pero Darth Vader que es nivel 100? Creo que sí ¿Y Indiana Jones que está por ahí en medio O es de pago? Creo que es la de la temporada esta extra Que meten Ah, como fue este de Rock, ¿no? Creo que sí, creo Es que se filtró una foto Y salía por ahí por un lateral Indiana Jones Pues nada Habrá que cargar a la cereza No, que la de la otra ¿Qué tal de los minijugos esos? Eh, están divertidos Estresantes También Mucha práctica es A ver, los últimos eran más fáciles Esos eran más Pero Ese de las trampas Que se bugueaba para arriba Para que te hagas una idea Ese que hiciste tú Luego lo hicimos con Eli Y se hizo todos los niveles Y Eli es incapaz de hacer un parkour Los otros ¿Cuál? El último que en el que estábamos haciendo Sí, ese que era por mundos No No Si no tienes Tenía No digo Me la cobran de la Del moneda directamente Me descuentan ahí Por el menoría es para vos Y yo ya la que me faltaba Son dos o tres euros No digo materias Salen todos seguidos ahora, Dani Sí, salen todos Es que no ya no salen ni ópalos Ni ping Ya, directamente Pipe, mira, antes estaba como a 400 El invencible No sé si se le interesa o no Por ese precio no creo Pero bueno ¿Sigues por ahí? Sigo aquí, sigo aquí Oye, esto lleva ya un rato Que no sale nada, ¿eh? En total De que te saliese más 95 Teóricamente En un 46% de probabilidades Se tendrían que salir, ¿no? Al menos 95 o más Yo es que no lo entiendo Como en todo Eso solo salga Salga Isaac Es que no salió ni Petrovic Podrán salir Que eso, por... Venga, un materia Oye Solo están saliendo Mesos holográficos Venga, yo creo que en dos sobres sale un invencible Sería precioso Para devolver el ímpetu y abrir más Para, 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 para Es que si no, no, esto no lo puede ser Oye La estadística está en nuestra contra Este es el bueno Este es el bueno A pasar dos los cien sobres Este es el bueno Este es el bueno ¿No hay materia? Nada El Jason Hayes Este es la segunda Que me sale holográfico ¿Qué mierda es esto? ¿Qué robo es este? Otro holográfico Eso sí que sale Yo creo que cuando pagas Te salen más holográficos No te creas Mira lo que pago yo A mí no sale nada Sí, pero Holográfico es normal Aunque sea en Bazocia Ah, bueno No puede ser Oye Bueno, yo creo que también Se están criando la ganas de abrir sobres No igual No, voy a abrir unos poquitos ¡Hibria! No Dos pink Y este va a ser dinámico Entonces Giver, ¿no? Ah, no, claro Los dinámicos Raptor Check Me voy a rayar No pensé que se te hagan Tenía primaria en el vivo Ojo ¡Materia! ¡Aaah! Petróbica menos Venga Escolta Escolta Dime que son los nets ¿Los hornets? No, tío Los hornets Qué aspedillos Tremendo robo ¡Ojo! ¡No! Un diamante y un ópalo Lo son El otro Debarron Bordeaux Carreras O ahora ¿Era los carrosser? Or this, ¿no? Ah, no Pooh ¿Y él o ha parado Petrovic? Otra vez Deeyons Tú o Greg Escort Hay confianza En Petrovic No Si Petrovic También es escolta ¿Qué pasa? El tremendo robo este... ¿Cuánto o qué? 600... ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ahí está todo viniendo mejor! A ver, están saliendo los ópalos Pivot, no... ¡Caray! ¿Nalex? ¿Qué tienes? Será Jockey dinámico, ¿no? Ah, pues sí... ¡Uff! El MVP, que es 98 de media... Creo que es una castaña de carta ¿No le han sacado carta de MVP? Fíjate lo que te digo No, pero si sacaron la de un Tober, eso es la primera vez sacado a un Invencible Podían sacarle la del anillo Ponerle un anillo... Pues claro, otro cuatro o cinco más ¿No? No. A ver si era lo que... No. 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 Me... Porque si abres poco, dices, bueno, puede ser, pero ya abriendo tantos sobres, seguro que hay un chino ahí a otro punto del mundo que te han salido cuatro seguidos, es asqueroso. Esperemos que yo, ahora, después. Ojo, ya hay más de 500k en el marcador. ¿Cuántos vas a abrir? Yo 400. Con esos 400, Iván, te pillabas a Pippen ya y no te hacía falta... No te hacía falta sufrir. Este va a ser el bueno, lo presento, no sé por qué. Uy, se ha quedado como cargando más tiempo, seguro que... Se tarda más en cargarlo. Sí, sí, se tarda un poquito más. Pero claro, a lo mejor el contenido viene en el siguiente sobre. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Materia! ¡Pivot! Karim, ya está. ¡No hay dos más! ¡No hay dos más! ¡Míralo! Karim, Invencible. ¡Está sonando una música! ¡Nooo! ¡Ja ja ja ja! Mierda. Con la marcel esa que parece Green Lantern, ¿no? Suenaba musiquita Lástima ¿Saldrá algo? Un par más antes de acabarlo, al menos Pink Se da la dinámica, ¿no? No la tengo Pivot Ah, no No entiendo por qué hay veces que hacen la animación y otras que no Es como súper random Nada Ah, no es que este por ejemplo no la hace, es que no sé por qué... 300 y algo ya, Iván, esto ya se acaba Dos millones de momento para dos materias Y no de los buenos Bueno, pero yo creo que ese Karim costará algo ¿Cuántos tiros tiene ese Karim? Ese Karim... A ver Ya verás, no cuesta nada Tiene todo en rojo Ah, 81 de triple No, pues no, pero es que ya me he fijado, los otros casi no valían nada Bueno, 100 y algo, 200 como mucho Y ahí se hace bueno, pues está bien, pero... No es lo mismo que te toca Isaac, que te toca yo, realmente, que se Ojo Ah, ópalo Petróbica al menos, pa' que... Alero Estoy acabando Ahí está Parece que los muertos no nos pueden tocar Bueno, Popeye no se estará vivo, ¿no? Pobre Popeye ¡Ojo, ojo! ¿Ojo? ¡Ah! Petróbica, venga Es que todavía no he salido Otra, espera, joder Qué asco A ver, Petróbica no quiere venir al Dani Lo siento No, bien No, bien Ojo Ojo Ah Ahora se han salido más óculos Sí, sí, ahora están en plan... Escolta, hay confianza, hay confianza No No ¿Pero estás seguro que el otro es Escolta? Petróbica y Escolta, no sé en el juego que le han puesto Petróbica y Escolta Sg Sf Sí, Escolta No le han metido yo creo, porque tampoco Tampoco era para 90 claimers, la vez Tampoco era para 90 claimers, la vez Siempre viéndole el lado positivo, Dani Esa es la actitud Mira todo lo gráfico Estás un poco... Jorobao Venga, un Jordan, un Donch, un Karim bueno A veces salen todos holográficos Bueno, todos no, pero salen... Si te sale un héroe holográfico Sale mucho Es que estoy viendo que yo con Meno voy a sacar a un Meno Voy a estar estampado, otra madre ¿Qué? ¿Qué? Ah... Y va a ser dinámico este, porque es otro héroe Base... ¿Quién es base? Es todo dinámico, Donchik O Trey Trey ya, no sé nada, ¿no? Joder, base de los hops, no se me ocurre otro Le han puesto 98 de media su carta dinámica, pero ¿qué ha hecho? Es que bajó, fue mater y luego bajó Sí, con playoff de mierda, ¿qué hizo? Ya, pero los dinámicos eran hasta antes de playoff Y en playoff ya no afectaban Mira, Dani, cómo va sumando cartas de oro Ahora cuando te dejuides tienes a Peyton ahí Pues ni me van a evolucionarle, ahí se queda ya No Va a hacer 20 robos ahora, ya lo que faltaba Aunque me imagino que robes solo, que eso en dos triples amenazas casi todo puedo hacer Sí, o en el partido este diario contra Oros Empiezas a meter la mano Igual que el Holiday Ufff, se va a quedar que se encarga Ojo Nooo, no hagas esto, juego Otro Otro ¿Fry ahora? No, Fry ya paró, esto es fin Se acabó Eh've Eh Por deja las tincas ya Creo que menutí tan pocas monedas fáciles desde la primera semana de juego es que salió muchísimo el walter davis también yo creo que es el que más sale de todos y la ni hay cuánto queda poquísimo 50 a malas en 5k comprará ya lo mismo rápido nada ya en verdad si no sale nada en el campo se acuerda hombre siempre puede defender a ese karim pocho ya y sacará yo qué sé 400k otra vez un último un último a brillar que el último no que sea una despedida este es el último si no sale nada se descarta algo vamos que lamentable diamante bueno pues es lo que hay andré y ton no se puede hacer pack open de calidad porque ha habido poca calidad pero bueno pero no ha habido materias